Música Campaña Otoño-Invierno de Donel, elegimos esta esquina que realmente hace mucho contraste con la ropa de esta colección, este turquesa con este color anaranjado, realmente va a quedar muy linda toda la producción de fotos y de video. Donel está haciendo toda esta campaña y donde vamos a ver preferentemente muchos sacos, abrigos con lana merino, lana con angora, cuellos volcados, grandes, diferentes detalles en todas sus prendas tejidas de alta calidad. La verdad que la colección es hermosísima y estamos grabándoles un poco y mostrándoles cómo trabaja una marca en locaciones de la ciudad. Este es el detrás de escena, el detrás de cámaras, de cómo se trabaja en el armado de una campaña publicitaria. Fotógrafo, productora de moda, diseñadora. Da muy bien el contraste con el color de la ruana. Sí, está bueno porque la verdad que el color de la ruana da súper bien. Bueno, la idea que es mostrar en esta fotografía algo urbano, descontracturado. Sí, totalmente. Por más que sea invierno, está bueno mostrar colores y ponerle vida también. Arrancamos en el verano para una producción que se va a ver en el invierno. Exacto. El día acompaña con lo que queremos lograr. Esto es lo que pasa en un backstage. De repente, lluvia, viento. Acá está el equipo refugiándose. Nacho, Julie y Valeria. Bueno, estamos haciendo las fotos. Pequeño chaparrón, así que tenemos que cortar y después seguimos con la producción. Ahora, ¿dónde seguimos? Y ahora vamos a seguir en el estudio con el lookbook. Es otro estilo. Más, un poquito por ahí, más poses de catálogo. Las marcas trabajan con seis meses de anticipación en el diseño y en la bajada de tendencias de una colección. Lo que finalmente después vemos en una vidriera, en un mostrador. Estas son las prendas elegidas para la nueva colección. Todas prendas con detalles, como siempre, en merino, lana con angora y muchos colores. Bueno, además los sacos tienen muchos apliques, muchos detalles. Sí, cuero, cierres, broches, detalles internos. Bueno, esto es un paño tejido. Un paño tejido, todo en merino. Las prendas principales de este catálogo son los sacos, los abrigos, los suéteres. Las chaquetas, que son nuestra especialidad, que nadie hace tasastrería en tejido. Y la novedad que tenemos es que muchas de las prendas vienen con accesorios que se pueden compartir. Y tenés que van en otros modelos también. Una prenda diferente dentro de lo que es el estilo Donnell, que se incorpora para este otoño-invierno. Sí, es como una capa, pero con mangas. Esta es lana con pelito de angora. Estas prendas de catálogo, el objetivo que tienen es para la venta mayorista. Sí, porque nosotros vendemos en todo el país, en muchas ciudades. Y un local en Buenos Aires, en Martínez. Un invierno muy lindo para la marca Donnell. Bueno, ahora van a seguir trabajando, ¿no? Ahora seguimos trabajando con todas las fotos. Bien, y con toda esta tendencia para este otoño-invierno. Gracias, Vale. De nada.